Entre mí Entre mi dedo se encuentra un gallo Forjado y listo para quemarlo Ahorita me encuentro relajado Desde los quince me ven fumando En modesto es donde yo radico A la moda siempre ando vestido Mi escuadra fajada siempre al cinto Junto a mi carnal siempre ando activo Si están pensando que voy a dejar esta visión La verdad está muy mal Si apenas voy a empezar Entre la bola siempre me hago distinguir Porque soy un hombre de lantar No me gusta hablar de más Despegando el vuelo tranquilito Con la plumita relajadito Entre rotación con mis amigos A todos nos va pegando macizo No soy malo, tampoco soy bueno Siendo honesto estoy en el medio Lo único que busco es respeto Y que conmigo sean sinceros Si están pensando que voy a dejar esta visión La verdad está muy mal Ya apenas voy a empezar Ahora hay que festejar Que el negocio va creciendo Hoy nos toca celebrar Con esa espelva de esta paz Ya me paso a retirar La verdad está muy mal Gracias por ver el video